¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. En este video vamos a ver el desafío que tenemos por aquí, que dice ¿Encuentra un bunker oculto? Es la etapa 2 de 3 de Jonesy del Bunker. Para llegar a esta etapa primero tenemos que hacer el desafío de intimidar a un guardia de la OI. Si no han hecho ese desafío, pues en el canal tengo un video de cómo hacerlo o al final del video les va a salir una pantallita donde le pican y los manda directamente a ese video, ¿ok? En fin, vamos al mapa para enseñarles la ubicación más sencilla para realizar este desafío. Muy bien gente, una vez que estamos en partida nos tenemos que dirigir a donde yo me estoy dirigiendo en este momento. Es una parte pues que tenemos un... bueno yo la tengo bloqueada que es acá. Acá es donde vamos a encontrar un bunker, así que más o menos es por esta ubicación. Ahorita que vaya cayendo un poco más se las enseñaré. Es justamente... Justamente aquí abajo. No, 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 no. No es ahí. No, si es aquí. Si, si es aquí, aquí está. Nada más que no lo encontraba. Es justamente aquí, ¿ok? Vamos a enseñarles el mapa y como pueden ver pues están viendo un bush. No hay nada adentro. Pero si lo rompemos, pues aquí está. Aquí tenemos nuestro bunker. Muy, muy sencillo de hacer. Como pueden ver es en esta parte del mapa. Aquí justamente. Atrás de Metropolimer Cantil. Simplemente vamos a llegar. Y pues ahí está nuestro desafío. Muy, muy fácil de hacer. La verdad, muy sencillo. Este hombre lo quiere romper. Pero pues no sé. Está loco. Le va a disparar, supongo. No quiero morirme. En fin. Es la ubicación más sencilla que podemos encontrar. Aquí está arriba. No sé si hay otro bunker. Como el desafío dice, encuentra un bunker. Supongo que este es el único bunker que tenemos. Ok. Entonces, muy, muy sencillo de encontrar. Así que nada. Espero les haya gustado el video, gente. Espero les haya servido. Ya saben que si les gustó y les sirvió, me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales, en los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío, pueden seguir en Twitch o en TTV, donde hago streams de varios juegos. Nos vemos en otro video. Adiós.